¿Están viendo? Les damos la bienvenida a este nuevo programa junto a Curaqueo, quien les habla. Y una nueva invitada, Javiera Carrera, concejala de Talca. Es su primera concejalía en la comuna de Talca. Ella es una artista, está relacionada con el arte en la comuna, así que tiene mucho que decirnos. Bueno, y como siempre, en estos conversatorios vamos a hablar de todo un poco, lo que tiene que ver con los concejales, con las concejalías, con el acontecer nacional. Y ahí vamos a ir matizando, también esperamos que se suman y vamos a ir leyendo sus preguntas. Le damos también un saludo a quienes no están presentes hoy día de nuestro equipo, que es Felipe Durán y Enrique Venegas, que no están presentes por diferentes situaciones, pero también son parte de nuestro equipo. Así que, muy buenas tardes. ¿Saludo yo? ¿Sí? Hola, Claudia. Hola, Curaqueo. ¿Cómo están? Curaqueo, ya nos hemos encontrado otras veces. Muy contenta de que me inviten nuevamente. Ya estoy en otra cara de la moneda, así que podemos conversar ya desde la elección y desde haber sido electa. Igual, Claudia, yo artista soy así como de oficio, me gusta dibujar, pintar, le canto, le bailo, pero mi vinculación con el arte es a través de la gestión cultural y del activismo sociocultural. O sea, me gusta generar irregular actividades. Sí, sí, eso, pero... Relacionado con el arte y la cultura. Sí. Que no vayan a estar bien, dije, oye, a ver, a ver, a ver, que se haga algo, a ver, que se haga el artista. No, no. Que se manden el show. Que se manden el show. Claro, que se manden el show. Eso me lo mando siempre, gratis. Bueno, todos tenemos un artista adentro, pero para los que lo hacen a través de forma profesional, es como solamente hacer esa salvedad y que nadie se vaya ahí. Perfecto. El show de sensibilidad y sensibilidad, espero que no se vaya con el arte. No se vayan a excepcionar. Sí, sí, porque hay gente que así. Sí, bueno, Mari Mari, a todos quienes van a ir sumándose de a poco y también a quienes van a ver el programa en un futuro cercano o lejano, y ya a lo mejor lo van a ver cuando ya deje del cargo de concejal. No, ojalá que no, 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 no. Sí, vamos a ver si todo lo que dijo... No seas tan auspicioso, curaqueo, por favor, ya. Y bueno, saludar. ¿Cuánto dura el programa? ¿Cuánto dura? Una hora y media. Ya. Vamos a saludar a quienes se van sumando y a todos quienes van a verlos después este nuevo Delivera Accionando. Les contamos que siempre estamos con un aporte como para incentivar a quienes nos escuchen en esta hora y media de conversación. Incentivarlos a que comenten, pregunten sus dudas, todos nosotros dentro de lo que nos da el diálogo, la posibilidad vamos poniendo y así tratando de resolverlo y conversarlo con nuestros invitados. Bueno, para eso tenemos el apoyo de Puma Puliflu, cierto, que es un espacio de venta de libros, libros mapuche y literatura de distintos ámbitos, poesía, historia, arte, bastante de historia, básicamente. Y que en esta ocasión, en todos los Delivera Accionando que hemos hecho, estamos haciendo un regalo de libros desde esta plataforma. Ahí están pasando las indicaciones de Puma Puliflu, las coordenadas, si es que alguien quiere comunicarse o poder ver cuáles son los libros que están a la venta. Actualmente estamos con el libro El despojo de Martín Correa, cierto, que ha tenido muchas ventas en este periodo tan importante en que en esta convención se ha hablado bastante del tema mapuche del despojo de tierras a través de la violencia colonizadora. También está el Codifique Auquín, el Codifique Auquínco, es un libro que es una recopilación de Ulcantum y letras, entre comillas, poemas, que recopiló un autor que se llama Rodolfo Lenz. Entre esos libros son uno de los más importantes que han estado saliendo. Nosotros, también para fortalecer, como les decíamos, los comentarios, la conversación, vamos a regalar un libro de editorial Seibo. Ya editorial Seibo también es una de nuestras editoriales de las que forma parte del catálogo, así como Pehuen, LOM, Catalonia, la comunidad de historia mapuche, Quimantú, y varios libros independientes, de autores independientes también, que es nuestra idea intentar fortalecer y difundir a los autores independientes también, ¿verdad? Quienes hacen su esfuerzo sacando sus trabajos de diferentes maneras, cada uno. Tenemos varios autores bien interesantes, Leufumán, que está, por ejemplo, está también el Peñifrancisco Javier Villegas, de Antofagasta, y vamos a mandar un trabajo de él también, él hizo una obra que se llama Erase una vez un estallido, y también lo vamos a difundir por ahí, por esa página. Está un trabajo de Sebastián Calfuqueo también, la semana pasada tuvimos los libros de Hugo González, el payador y escritor y poeta, y está el libro, por ejemplo, también que sacó con mucho esfuerzo la ñaña María Cecilia Nahuelquín, el libro se llama El Gui, distintos libros de autores independientes también. Pero los que tenemos ahora para regalarles hoy, en esta ocasión, a quienes participen, son este que se llama La reja, de Jaime Galgani, ¿ya? Una historia bien bella de una reja que tiene vida, ¿ya? Y que cuenta todas sus peripecias. Está este libro también, Chile por un nuevo modelo económico, un interesante análisis con detalle de los problemas que generó la dictadura. Chile por un nuevo modelo económico para una sociedad democrática, solidaria y sustentable. Otro libro, de un valiente, se cuenta una historia de un cobarde, una calamidad de Constanza Anbiado. Este es un libro bien bonito también, que tiene que ver con fotografías e historias de la época de detenidos desaparecidos. Y un libro para niños también, que siempre regalamos uno para chicos, para niños. Este libro está en español y en inglés, por si acaso. Un libro con ilustraciones. Eso, por hoy día también, invitarlos entonces a difundir el link, el enlace, para que podamos ver distintos ámbitos. Eso, Claudia, para que partas tú también con las preguntas. Gracias. Gracias. Estoy muy teada. Gracias, curaqueo. Muchas gracias. Bueno, primero, Javiera, preguntarte, yo creo que es una pregunta que debe estar, que tiene que ver con cómo ha sido tu instalación en el municipio, cómo fue tu llegada, cómo fue la acogida que tuviste desde los concejales que ya fueron electos por segunda vez, tal vez. No sé si en tal caso el actual alcalde o alcaldesa es reelecto o es un nuevo edil. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, el proceso para mí en forma personal, por lo menos, es bastante especial, principalmente porque yo no vengo del mundo partidista, yo no integro un grupo de partido político, ni siquiera había participado en ninguna elección popular anteriormente. Entonces, yo sinceramente me pregunté cómo salir, porque, o sea, obviamente por el cariño de la gente, pero en realidad hay uno que se da cuenta del trabajo que se ha hecho anteriormente, que no tiene que ver necesariamente con política, sino un trabajo que se hace a través del territorio, a través, en mi caso, de la conexión cultural y artística de Talca. Y al parecer eso le parecía importante a la gente de que hubiese alguien representándolos en ese tema y en ese ámbito en el consejo. Y creo, bueno, fui elegida por unanimidad como presidenta de la Comisión Cultural de la Municipalidad, y en la cual solicité, además, cambiar el nombre a la Comisión Pluricultural, porque ya entendiendo que ya tenemos que empezar a integrar distintos puntos de vista, distintas visiones, integrar en el territorio a todos y a todos los que quieran manifestarse en el ámbito cultural. Entonces, también ahí fue un logro bastante grande, y además en Talca se dio, aparte de una situación especial en mi caso, que yo creo que de los 10, creo ser la única no tener participación política o no haber integrado ningún partido político. Además, el consejo es muy especial en Talca, porque de los 10 concejales, porque es una ciudad grande, una ciudad de más de 250.000 habitantes, entonces tenemos 10 concejales más el alcalde, y 8 fueron nuevos, casi hubo cambios, y los dos que quedaron son uno del Partido Socialista y un ex-DC. Entonces también, y además por primera vez, y el otro interesante fenómeno, que muchos de los que salimos nos presentamos por primera vez a una elección. También es un segundo fenómeno bastante, que en mi caso, yo como te digo, a la primera salí. El otro fenómeno importante, y que lo que le ha dado una cosa muy especial, y una dinámica muy distinta, es que de los 10 somos 6, no me gusta la palabra oposición, porque en realidad nosotros no estamos para oponernos a lo que haga el alcalde, pero sí somos, digamos, de una tendencia política distinta a lo que es el alcalde. Entonces eso significa un ejercicio súper interesante, en el cual generalmente los alcaldes, no hablo necesariamente, porque puede ser también, pero donde los alcaldes muchas veces tienen la mayoría en sus consejos, y siempre esperan que le aprueben todo, o que se le haga el amén a todo lo que ellos proponen, y claro, si son buenas propuestas, uno también está dispuesto a hacerlo, pero también esto permite que nosotros podamos otorgar ideas, aportar con ideas nuevas, y hemos hasta ahora tenido una relación, solamente un hecho ocurrió ahí medio extraño, pero fuera de ese hecho, hemos tenido una relación bastante armoniosa con el consejo, y hasta ahora con el alcalde, porque nosotros en la segunda sesión de consejo le pedimos auditoría externa. Entonces, hasta el momento la experiencia ha sido bastante armoniosa, esperamos que se mantenga, y esperemos que el resultado de la auditoría sea lo que la gente espera. Nosotros no esperamos aquí, no somos la revolución francesa, no andamos con la guillotina, pero lo que tenga que morir como muerte natural tendrá que serlo, y lo que tenga que pagar consecuencias habrá que hacerlo. Pero es lo que la gente nos mandató y nos puso ahí, y nos decía, Javi, auditoría, es lo que la gente está pidiendo, sabiendo que hay un gran porcentaje de personas tampoco que no saben lo que es una auditoría, que no saben por qué se pide, y además el alcalde tiene una alta popularidad, tiene un alto porcentaje de adherentes. Entonces vino este grupo de concejales a revolverle el gallinero, 9 de 10, a decirle, señor alcalde, el pueblo nos mandata y le solicitamos auditoría externa. Así que eso está en camino para también la tranquilidad de los talquinos y las talquinas, que nos dicen, pero ¿y cuándo? ¿y cuándo? Bueno, la auditoría no se hace de un día para otro, tienen un proceso bastante largo, y esperemos que sea el buen resultado de lo que todos esperamos, que sería lo ideal, es que está todo en regla, sería lo maravilloso, pero la experiencia a veces sabemos que son, en otros municipios, no son tan transparentes, y si la gente le pedía, tal vez es por algo, yo le voy a adelantar un poquito, y no es preciso, así que esperemos que haga la auditoría. Sí, ahí se te fue un poquito el audio, y no sé si algo pasó, pero al final se escucha un poquito más distorsionado, un poquito menos, por si acaso para acercarse más al micrófono. Sí, pues interesante los dos fenómenos que has descrito, y bueno, tan necesaria la auditoría, sabiendo algunos ejemplos bien claros ya, de alcaldías que quedaron en manos de la derecha, particularmente Cati Barriga en Santiago, y la alcaldía de Maipú, y la alcaldía de Viña del Mar, para qué decirles cosas que quedó ahí. Mira, te quiero agregar algo más, que acá también el ejercicio de pedir la auditoría generalmente se pide también cuando el alcalde se va, entonces uno vio auditoría para saber en qué condiciones dejó la municipalidad. En este caso es súper especial, porque se le pide auditoría a un alcalde que sigue en su mandato, que también podría ser bastante incómodo para él, podría tener una reacción bastante negativa al respecto, bueno, no se puede negar, pero hasta el momento ha sido bastante proactivo, creemos, en el tema de la auditoría. ¿Javiera? Sí. ¿El alcalde de Talca actual, entonces, quién es y de qué partido es? Se llama Juan Carlos Díaz y es de Renovación Nacional. Eso hay que tenerlo en claro para lo que resulte. Y bueno, nosotros una de las preguntas que te teníamos es básicamente educación cívica, que queremos que también que se haga a través de este programa, es que nos explicas, nos expliques tu primera fuente, ¿cierto? ¿Qué es un concejal? ¿Qué hace un concejal? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las...? ¿Qué es lo que se le puede pedir que haga a un concejal, a una concejala, ¿cierto? ¿Cuál es tu rol? Bueno, respecto a eso, chiquillo, en realidad, parte de mi promesa de campaña era el tema de la formación cívica. Para mí es súper importante que los ciudadanos se formen cívicamente, me incluyo porque hay muchas cosas que yo desconozco hasta el día de hoy y he ido aprendiendo a través de... en la marcha, pero creo que los ciudadanos tienen que saber para que de repente no nos sorprendan tanto hechos como lo que, bueno, seguramente vamos a tocar el tema en algún momento. Y parte de eso también ahora yo lo estoy cumpliendo, saco pequeños tips sobre esa información y bueno, y decirle a la gente que los concejales tenemos muy poca autonomía en términos económicos, sino por decir nula, no tenemos autonomía económica. Es decir, yo no voy y le digo al alcalde, ¿sabe que quiero hacer este proyecto? ¿Me pasa cinco millones de pesos? No es así. Uno propone, le propone también a los concejales que eso se ponga en tabla, que se estudie y ahí el alcalde es el que propone la moción y se aprueba. Si es que es interesante, si no se sale del presupuesto, si no se sale de su pladeco, porque cada alcalde tiene su plan de trabajo, su plan de gestión, que es como un pequeño presidente. Un plan de desarrollo comunal, ¿cierto? Claro, el plan de desarrollo comunal, el plan de eco, y que ese se aprueba todos los años y ahora viene el que corresponde a este periodo. Y el concejal tiene tres funciones súper claras, que es una función resolutiva, que en el fondo nosotros en todos los consejos aprobamos o rechazamos compras, las adquisiciones, otros temas que nos propone el alcalde, como datos, etcétera, una serie de cosas. También tenemos una función que es normativa, en la cual nosotros también podemos tener participación en la creación de un decreto comunal, de una ordenancia comunal, por ejemplo. Y además tenemos una función que se llama la función fiscalizadora, que tal vez es la más importante y con la que más se caracteriza un concejal. Es decir, nosotros tenemos la libertad de pasearnos por todos los departamentos, por todas las oficinas municipales, sin aviso, para saber cómo está funcionando, pedir información, preguntar qué está pasando con este oficio que llegó hace dos meses y no se le ha dado respuesta al ciudadano. Entonces, ahora con esto está pasando algo súper importante, chiquillos, que de verdad, que cuando hay un trabajo a full de parte del concejal, hay muchas cosas que se pueden acelerar. O por lo menos que ocurran en los tiempos que tienen que ocurrir. Y que los vecinos no lleguen con cosas de, ¿sabes? Yo hace tres meses mandé una carta, nunca nadie me mandó. Bueno, nosotros nos hemos transformado en los concejales súper jodidos, donde estamos pidiendo semana a semana el retorno de las informaciones que pedimos. Estamos constantemente pidiendo ese tipo de informaciones. Y lo que se ha transformado en resoluciones súper efectivas para los vecinos. Y de repente son cosas tan sencillas que a veces por un poco de burocracia se han demorado y han visto en la función de él y las concejales una función mucho más amable para resolver ese tipo de problemas. Está excelente. Estaba sin audio. Súper bien lo que explica Javiera. Yo voy a leer una pequeña cosita que tiene que ver un poco con tu presentación. Tú eres Javiera Isabel Carreras Chávez, nacida en Linares, pero desde fines de los 90 te convertiste en talquina por adopción. Desde muy joven te has dedicado a voluntariado y además, hace más de una década aproximadamente, a la gestión cultural. Lo que aparece acá es que tus funciones o tus ideas y propuestas sobre todo están puestas en aquellas ligadas a lo social o a lo ambiental y animalista. Y en relación a eso, Javiera, ¿tú cómo has podido ir articulando este trabajo ahora ya como concejala en la comuna? Bueno, para poder ir articulando es necesario crear ciertas cosas. Y como te decía hace un poquito, soy la presidenta de la Comisión Pluricultural, que también al presidir la comisión implica que uno cita reuniones y también tenga contacto más directo con ciertos actores que sean atingentes al tema. Por ejemplo, si el mío cultural puede tener un trato más directo, por ejemplo, con la Seremia de Cultura, cosa que cualquier concejal puede hacerlo, pero obviamente el que tiene la presidencia como que tiene esa facilidad más de llegada. Y además creí necesario crear una comisión que no estaba y que se llama Asuntos de Familia, donde había que tomar muchos temas que estaban en el aire, como el tema de la niñez, el tema de la juventud, de los adultos mayores, y además un tema súper votado, que es el tema de los migrantes, que también son parte de la familia. Entonces, de esa manera uno va vinculando acciones. A través de estas comisiones uno traza, la idea de las comisiones es poder trazar un trabajo que no necesariamente tenga que ejecutarse, porque va a depender mucho de la venia de los concejales y del alcalde. Entonces también tiene que ver mucho de acuerdo a las partidas económicas del mismo municipio. Es decir, si uno llega con un proyecto de mil millones de pesos, lo más probable que a uno le digan, bueno, está muy lindo su proyecto, pero es totalmente infinanciable. ¿Y cuál es la facilidad que uno tiene también? Es poder articular con otros agentes que te puedan ayudar económicamente, por ejemplo, que es el gobierno regional, que es donde tiene el nexo súper directo, el municipio, aunque ahora es distinto por esta figura de que el gobernador regional o la gobernadora regional es elegido democráticamente y no es necesariamente del partido o de la tendencia política que el alcalde. Entonces ahí a veces también ocurren ciertas... Estamos comenzando en este experimento chiquillo. Llevamos dos meses, en lo cual recién está asumida la gobernadora regional, en este caso la señora Cristina Bravo. Pero los gobernadores también tienen cierta libertad de gasto hasta cierta cantidad de dinero. Entonces no tiene que pasar necesariamente por los cores, sino que pueden decidirlo personalmente. Entonces lo que hay que tratar de vincular es tratar de trazar proyectos y programas, no vamos a decir chiquititos ni humildes, pero a lo mejor súper concreto, que no requieran una gran inversión, pero que puedan ser fácilmente aprobados. Y en este caso, yo no me voy a adelantar porque es algo que estoy trazando todavía, tengo un par de proyectos a corto y mediano plazo en el tema cultural y uno a corto y más largo plazo en el tema de asuntos de familia, que espero poderlo ver antes de terminar el primer periodo, si es que hay un segundo, ojalá, pero ojalá poder dejar eso bastante ya encaminado. Javier, bueno, tú mencionaste algo de la relación que existe en este caso entre concejales y cores. ¿Esto se potencia? ¿Trabajan en conjunto o trabajan en forma aislada? El CORE, por un lado, viendo cómo gestiona proyectos dentro de su... No son distritos, tiene otro nombre, porque son menos comunas las que ve un CORE. Es que el CORE es de toda la región. No, pero del CORE, no del CORE. Ah, del CORE sí, sí, claro, porque atiende, o sea, atiende un territorio mucho más... Claro, más acotado, más pequeño. Más acotado, más acotado, creo que son cuatro provincias. Cuatro comunas, cuatro comunas, creo, claro. Entonces, ahí... Consejero regional, sí. ¿Consejero regional, sí? Claro, consejero regional. El CORE, para que vayamos aclarando ya. Sí, por CORE. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se puede gestionar? ¿Cómo se puede trabajar en conjunto? ¿O más bien el trabajo es aislado? Mira, aquí es súper buena tu pregunta, porque aquí hay como una cosa bastante similar entre el alcalde, la gobernadora regional, que son los que tienen como esta autonomía de dinero y de decidir ciertas cosas, pero hay otra cantidad de dinero que cuando pasan ciertos montos requieren la aprobación de sus concejales o de sus CORE, en el caso de la gobernadora. Entonces, los CORE como que son los concejales de los gobernadores regionales, claro, mucho mejor pagados, de todas maneras, con más recursos, pero no tienen tampoco una autonomía económica. Lo que sí, el CORE también puede, me imagino que puede proponer y puede también, no sé muy bien la función del CORE, pero me imagino que puede proponer y puede también buscar instancias de vincular ciertos proyectos con el gobierno regional. Y lo que ocurre también es que de repente hay vínculos personales entre algunos concejales, que yo no tengo, con algunos consejales regionales porque se topan en los mismos partidos, porque de repente comparten cierta alianza política. Pero esta fórmula de la gobernadora regional que es opositora al alcalde, en nuestro caso, que a veces puede ser igual a de Curicó o distinto a Curicó, entonces es como bien especial el tema del gobernador, solamente se van a dar las vinculaciones en la medida que queramos trabajar en esas vinculaciones. Si las personas quieren trabajar aisladamente, ese trabajo se va a hacer aisladamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad tiene que haber una voluntad de todos los actores políticos o de los actores que tienen cargo de elección popular para vincularse. Tienen que tener las ganas, las necesidades, las ganas también de escuchar, de dialogar, de proponer. Entonces, eso se va a dar en la medida que haya voluntad para hacerlo. Pero, de haberla, sí se pueden hacer. De hecho, el gobierno regional, por lo general, siempre está apoyando a la municipalidad en proyectos grandes. Por ejemplo, si hay una cancha de fútbol, la Muni pone 200 millones, pero le faltaron 300 para poner otra cosa, y va y se le pide al gobierno regional si puede apoyar en ese proyecto. Entonces, esa es la vinculación que hay entre los municipios y el gobierno regional. Perfecto. Claro, y como decías tú, hay una relación entre los concejales que ya tienen vínculos con los partidos políticos, una relación que es indivisible, como hemos visto hasta hoy, pero que no hace menor el trabajo de aquellos concejales como tú, que son independientes. Incluso, tal vez, lo hace más puro, porque no está vinculado a intereses partidarios, sino que más bien está vinculado a intereses de la propia comunidad, de lo que va saliendo, del trabajo que van haciendo ustedes en el territorio. Sí, mira, si no, iba a decir algo buraquero. No, pero no, pero no, pero no. Lo que saben es que, yo no sé si soy muy inocente, o tengo mucha candidea al respecto, pero en lo que son los concejales que tienen partido, yo no los veo así como que estén muy mandatados por sus partidos. Yo los veo, de hecho, bastante espontáneos también y bastante proclive al bien común. Bueno, yo no tendría por qué estarle haciendo competencias, o sea, mandándole flor a mi competencia. Hacéndole amarras. Pero son mis colegas, y hay una bonita relación cívica. Y toda nuestra reunión y todo lo que estamos aprobando o no aprobando, hay cosas en las cuales también uno se equivoca de repente, pero lo estamos haciendo solamente por el bien común. Y yo eso, no sé si soy muy inocente, pero me la creo. Creo que estamos haciendo un trabajo desde el otro, muy mancomunadamente, y creo que si se trabajara así en todos lados, deberíamos como una estirar para arriba, no necesariamente en el tema económico, sino en el tema de la amistad cívica. Y uno está viendo hoy en día que eso, Chiquillo está súper abandonado. Vuelvo a reiterar con el caso que está pasando con el señor Rojas. Sí, bueno, te iba a hacer otra pregunta, pero ya que mencionaste el caso, a lo mejor podríamos entrar un poquito en esa polémica, ¿cierto? Sabemos un poco ya, porque claro, si sale la tercera, sabemos que a nivel nacional, por eso tienen el poder que tienen los medios de comunicación actualmente de posicionar un tema de manera que todo el mundo pueda estar hablando de algo, sea como sea, con la visión que sea. Pero porque lo dijo la tercera, ya lo está todo el mundo comentando. No sé si podemos a lo mejor comentar esa, porque en una situación bien especial, la que ocurre raramente, o sea, no raramente, sino que en especial la tercera se ha dedicado a investigar a los convencionales, ¿cierto? Que son tan... O sea, a investigar a los convencionales primero y después a los que son, entre comillas, del pueblo o de la izquierda, ¿cierto? Hoy día estaba mirando una página web de la tercera y salían, dice, todo el mundo político reacciona a la situación de José. Y el mundo político para ellos, en la inspección, era un candidato a la UDI, era cast, era uno de redacción nacional, y eso, eran cinco personas que opinaban de la cuestión y dos de derecha. Y para ellos era el mundo político. Bueno, independiente de eso, ¿qué opinión tienes tú respecto a esa situación puntual, Javier? Mira, estimada. Mira, bueno, obviamente no tenemos por qué estar de acuerdo todos, y lo digo porque puse ayer una publicación al respecto en mi Facebook personal, no le dejé a ver a que reaconsejarla. Y, bueno, hoy uno se encuentra con gente cuando no está de acuerdo con uno, de repente la gente no opina muy objetivamente respecto a eso, sabiendo que uno puede estar equivocado o no, o tener otra opinión. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría también reafirmar eso que estás diciendo respecto a los medios, y respecto a la función que tienen un poco los medios de los poderes fácticos y de los poderes económicos que tiene Chile, de legitimar un proceso democrático, justo, increíble, único. Sabemos que tienen una misión bien especial de que ojalá la gente se desencante al final y si armamos una obra de arte, la rechacemos. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que poder formar cívicamente a la gente antes de esa elección. Pero a pesar de eso, y a pesar de que yo creo que sí hay una motivación muy magabra en algunos aspectos y de algunos medios y de algunos poderes, yo no me puedo relativizar ciertas conductas. Yo no puedo hacer eco y defender o hacer apología a temas que son, está lo incorrecto y lo correcto. Y para mí mentir sobre una enfermedad que es delicada para mucha gente, que es sensible, mentir sobre eso es un error. Es un error. No tiene dos lecturas, ni podemos relativizar eso y decir, no, pero, porque esa es la tendencia. No, pero es que entonces después empezamos a relativizar todas las conductas incorrectas que tienen un montón de gente. Obviamente yo tampoco estoy con la onda de crucificarlo ni condenarlo públicamente, pero un asunto que no lo pusimos nosotros en difusión nosotros. Digamos, tú, yo, cualquiera de nosotros. Sino que también lo hace la propia persona que se equivocó. Al parecer él está enfermo de otra enfermedad que él llama estigmatizadora y nosotros podemos suponer cuál es, pero él tampoco lo ha dicho directamente. Entonces, yo tampoco puedo asumir que él esté enfermo o si está diagnosticado realmente con esa enfermedad. Entonces, como primera cosa, lo que es incorrecto, incorrecto, creo que es muy terrible basarse en una enfermedad inexistente de parte de él, en ese sentido, del cáncer. Si está enfermo de otra cosa, claro, tendría que haberlo asumido de otra manera, sobre todo si después estaba dispuesto a asumir un cargo, sobre todo si estaba dispuesto a candidatearse. Entonces, hay uno donde tiene que hacer la diferencia. Y sabiendo que estos mismos poderes van a empezar a buscar todo lo que hayas hecho de aquí para atrás, le pasó a Jadwe, ¿no es cierto? Que por ahí salió un anuario de algún comentario que ni siquiera hizo él, sino que lo hacían otro respecto a su condición palestina. Entonces, ni siquiera lo hacía él y tal vez la hizo a los 14, 15 años. Si nosotros retrocedíamos y viéramos las cosas que hicimos a los 14, 15 años, tal vez yo no estaría aquí tampoco. Pero... No quedaría títero ahí con cabeza. No quedaría títero ahí con cabeza. Pero yo creo que hay cosas que son más graves que otras. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando uno se va a postular un cargo, hay que tener como cierto piso y tener cierta seguridad que si alguien te llega a investigar para atrás, lo más que te pueden... En mi caso, lo que me pueden encontrar es que me robé un calugón de un supermercado cuando tenía como 16 años y alguna otra cosa, pero si uno tiene... Y te van a clasificar por eso, ¿eh? Lo más probable, claro. Pero yo lo estoy confesando antes. ¿La confesión de prueba? Sí, sí, lo estoy diciendo. Y alguna vez si me encuentro con el dueño le voy a pagar su par de calugones que dejaron. Pero si no tienes una yaya muy grande, evita postularte, porque no se te condena por haber cometido una yaya, pero se te condena por querer tener un cargo público con yayas muy grandes. Yayas de tipo ético, digamos, de tipo de probabilidad, porque personal, a lo mejor podemos tener todo, una pelea que uno tuvo con un acomodador de auto, uno se salió de madre en alguna otra situación. Todos tenemos errores personales. Pero como temas de probabilidad y que esperaste cinco años que pasara tu inhabilidad política y te volviste a postular, creo que eso es una vergüenza. Eso es descarado. No lo digo por casos de este, sino casos de otros políticos que han esperado sus cinco años de inhabilidad y se han presentado. Exacto. O sea, ahí... Sí. Entonces, en el fondo, se la dejamos rebotando a la derecha, se la dejamos ahí, la pelotita, se la dejamos patela, porque ahora tiene para... Para colapsarse. Disfrútelo, disfrútelo. Sí, claro. Yo creo que... Y manchas todo un proceso. Imagínate, yo tuve la suerte ayer de estar con la señora Elisa Lorcón, ayer, no tenía idea que me iba a encontrar con ella, pero son... Y sentí una emoción tan grande de estar con un ser humano que está liderando un proceso tan importante y que venga una persona y te ensucie una cuestión... Por eso, yo no lo quiero crucificar, pero es evidente que cometió un error. Entonces, tampoco nos culpen a nosotros por ese error que él cometió, porque eso se tiende, que... Ah, pero es como otros hacen esto a otros. No, que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que se están acusando y no a la ley del empate. Creo que estamos súper acostumbrados a la ley del empate. Y las cosas se tienen que criticar desde donde vengan, sea el tipo de derecha, sea el tipo de izquierda, si son incorrectos, tendrán que tener sus consecuencias. Entonces, esa es mi mirada y respecto a eso, de repente, también he recibido algunos apoyos y gente que no está de acuerdo. Pero uno tiene que tener una opinión y tiene que tener una mirada respecto al tema. Sí, es verdad lo que tú dices, Javiera. Acá hay hartas miradas, pueden haber muchas más, pero hay algo que es súper cierto. Una mentira, una mentira, como yo también los puse en mis Facebook, o sea, una mentira, no hay mentiras blancas, mentiras negras, mentiras buenas, mentiras malas. Mentir es mentir. Pequeña ni grande, mentira es mentira. Entonces, de aquí, a mí en lo personal, como Claudia, me reflexiono de distintas cosas, no solo del hecho puntual, que es la mentira del personaje, el por qué mintió, mintió para victimizarse, mintió para ocultar una enfermedad que él dice que es estigmatizante, y que si es así, qué triste que estemos en un país que haya que mentir y ocultar una enfermedad porque te estigmatizan, te echan del trabajo, te sacan de su círculo social, te cierran las puertas en tu familia, como yo puse ahí, te cierran hasta las puertas del cielo. Entonces, y nosotros acá en el fondo no estamos para, o sea, yo por lo menos no estoy para enjuiciar o para criticar el por qué mintió o por qué en el fondo más bien ocultó su enfermedad, porque cada quien puede ocultar su enfermedad, decirlo o no decirla. Entonces aquí lo que a mí en lo personal me sale a la, me salta en primera es ¿por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que ocultar una enfermedad? ¿Qué pasa con el silencio, con la reserva que tiene que tener un equipo médico ante la enfermedad de otra persona? Con esto no quiero decir que lo que él hizo es menor o bajarle el perfil, sino que estoy viendo todos estos elementos que van saliendo a reír de esta situación. O sea, también cómo la prensa liderada obviamente por los poderes fácticos, que eso lo tenemos súper claro, cómo le importa lo mismo pasar por encima de quien tenga que pasar por hacer noticias. También lo que me salta ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? O sea, ¿hacia dónde están apuntando? Y tú bien lo dijiste en este minuto, Javiera, o sea, se desmorona todo un discurso, se desmorona todo un trabajo enorme que le ha costado la convención porque ¿para qué estamos con cosas? O sea, cada situación por más mínima que sea, la prensa escrita, radiada, televisada, hace un show mediático enorme. O lo tergiversa. O lo tergiversa, claro, o lo tergiversa no mostrando el trabajo enorme que tiene detrás la convención. El trabajo enorme que tienen todos los convencionales. O sea, hay un trabajo de horas, de días, de sueño, de cansancio, de estrés para poner en marcha algo que se suponía que el gobierno tenía que tener listo, sin embargo, no tenían hecho nada, absolutamente nada. Entonces, con estos actos que son súper lamentables y no quiero en realidad detenerme en esto de por qué lo hizo, por qué no lo hizo, si estuvo bien, si estuvo mal. O sea, sí, fue poco ético, no debió haber ocurrido. El por qué ocurrió, él tendrá que en algún minuto responsabilizarse, porque tiene que responsabilizarse de eso. No sé si la palabra es dar la cara, pero porque a pesar de que él ya dio una entrevista, pero no puede quedar ahí. Y por otro lado, que tampoco quiero caer en el empate en esto, tampoco quiero caer en el empate, pero también me salta así como en primera, como en otros actos, por ejemplo, el alcalde este de Vitacura, no me acuerdo el nombre en este minuto, que se coludió con unas empresas, más encima le pagaron por sus favores, la prensa no dice nada, nada, absolutamente nada. Entonces con esto te estoy diciendo que tengamos que caer en el empate, sino que, como decías tú, todo. Si va a salir, que salga todo. Que salga todo y que todos tengan que hacerse responsables de sus actos. Y para esos casos que tú estás hablando, tenemos que confiar solamente en los medios independientes, que son los únicos que están detrás de eso, pero también esos medios independientes debieron estar detrás de cualquier persona que cometa actos de falta de la prioridad o antiéticos. Creo que veníamos en un declive político, de interés político súper bajo. Como que la prueba subió este interés. De hecho, las elecciones en las que yo participé, yo creo que estuvo todo el pic de la gente que tenía la ilusión de que saliera gente distinta, hacer política distinta o hacer un trabajo social distinto. Entonces subimos el pic, pasó y estas últimas elecciones que fueron y las que vienen vienen súper desacreditadas. No vienen con el mismo impulso que veníamos porque nosotros entramos con el tema constituyente, entonces entramos con toda la fuerza. Entonces todo está remando para eso, para el mismo lado. Y ahora, con unas razones que nosotros sabemos que hay detrás, viene de nuevo el desencanto y es lo que le interesa que pase, que la gente se desencante la política y más allá de la política que se desencante el trabajo comunitario, de la participación ciudadana y al final termina en una desidia social, en una desidia comunitaria que es la que tenemos que empezar a rescatar porque tenemos que empezar a sacar a la gente de ahí porque lo único que puede cambiar esto es el trabajo común que tenemos que hacer entre todos. Este trabajo concejal yo no lo hago sola, lo hacemos entre todos, lo hago con el vecino, con la junta de vecinos que se están formalizando, con las organizaciones que se están formalizando, todos tenemos que remar para el bien común independiente de cómo pensemos. Obviamente que de repente hay tendencias políticas o tendencias económicas con las cuales uno tiene más afinidad que con otras, pensando en un tipo de sociedad de acuerdo a lo que uno cree y eso ha sido ahora y desde siempre. Pero eso. Claro, bueno, vamos a pedirte también que si nos puedes escribir ahí algunos medios de comunicación independiente como para que los podamos publicar ahí en el chat, si querés, mientras vamos avanzando, nos vas diciendo algunos medios que en tal caso puedan ser más escuchados. Hola. Aquí a nivel nacional por lo menos son recomendables medios como Ciper Chile, ¿cierto? ¿Cómo se llama este? Bueno, en el ciudadano sale bastante buena información, la radio Universidad de Chile, la radio de Ausash, también son medios acá que por lo menos se escuchan y le dan tribuna cabida de distinto ámbito. ahora, sí, en relación al tema del perado Bade, como le dicen, yo creo también que es rasgar vestiduras en forma inapropiada con un tema, habría sido para mí más complejo si él hubiese mentido diciendo que era una enfermedad y no tenía nada, así como hubo un personaje en algún momento que mintió, ¿cierto? y engañó a mucha gente así que era el que tenía a... Garay. Claro, por ejemplo. Exacto, él mintió descaradamente diciendo que estaba enfermo de cáncer y no tenía nada porque se estafó a mucha gente y ahí, bueno, como no era político la prensa obviamente no era de la izquierda, no estaba en la convención, claro. Y bueno, y Augusto Pinochet también mintió. Claro, y otros también, pues la mentiría más tremenda cuando se levanta de la silla pero en ese momento la tercera ya sabemos a quién le interesa desacreditar. Entonces, le pedimos, o sea, ojo, yo creo que nuestros auditores, la gente que escucha este programa también tiene bastante claridad al respecto y saben también diferenciar pero como dices tú, bien, hay que seguir todos los días remando en fortalecer comunicacionalmente el trabajo que se está haciendo en la constituyente. Hay gente que está poniéndole mucho esfuerzo en trabajando hasta muy tarde y ya llevan adelantado gran parte de lo que es el reglamento. En septiembre ya van a partir en dos semanas más debieran de estar partiendo con las temáticas de fondo. Entonces, bueno, pero volviendo un poquito a tu función como consejal que ya nos ha dejado un poquito más claro la fiscalización que ya están haciendo, yo te voy a preguntar sobre la participación ciudadana. ¿Cómo tú estás fortaleciendo o si tú estás ocupando algún sistema, mecanismo, cuál es tu forma de que la gente se acerque a este cargo que te diga qué es lo que está pasando, cuáles son sus necesidades de alguna manera aunque tú puedas o no resolverla y cómo una cosa es lo que tú estás haciendo y otra es cómo tú ves que deben hacerse las cosas a futuro en este ámbito para que la gente se motive a a ser parte de lo que significa construir un municipio. Parece que se quedó oye, parece que le pegó la señal, parece, le recordamos igual a quienes nos están escuchando que nos escriban, que hagan sus comentarios que estamos recibiendo, estamos regalando libros, igual que todas las otras oportunidades, cuatro libros se están regalando de parte de Editorial Seibo y de Puma Puliflu. No sé si alcanzas de escuchar la pregunta, Javiera, estás muteada. Estás silenciada en realidad, no muteada, estás silenciada. Y a ver, nuevamente se quedó, ella está transmitiendo actualmente desde la región de Talca en un sector de campo, no en la ciudad en particular, así que por eso le pedimos disculpas igual a quienes estén escuchando que la señal de ella en este momento no está muy firme. Y recordar que estamos en un nuevo deliberacionando comunal junto a la concejala Javiera Carrera de Talca. Parece que vamos a tener que comunicarnos de otra manera con ella. Bueno, Claudia, no sé si tú tienes algún comentario más acerca de lo anterior o si ahí va, parece que ahí se sumó Javiera por otra señal. Ahí sí. Sí, no, bien. Yo creo que nos están mascoteando. Puede ser. Estamos hablando de temas muy altivos. Muy candentes. Bueno, antes que se me vaya la conexión te voy a contestar sobre la participación ciudadana que también fue otro punto muy importante dentro de mi campaña. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Se está escuchando? Sí. Y la verdad que este consejo también viene con muchas ganas de motivar y de estimular este punto y en lo personal estoy, doy, por ejemplo, bueno, hay varias maneras de aportar en el tema de la participación ciudadana. En términos personales lo estoy haciendo a través de audiencias en la cual dos días a la semana en la tarde doy horas para que las personas puedan venir a conversar o a organizaciones. Cuando no pueden venir voy yo cuando implica que necesiten mi presencia. Es una manera de poder motivar a las personas que puedan contarme sus problemas, sus necesidades, sus felicitaciones, lo que quieran conversar. ¿Y dónde se pueden comunicar contigo para pedir audiencia? Está en mi página de Facebook, en mi fanpage, Javier Acarrera Concejala. Lo pueden hacer también a través de mi Instagram, Javier Acarrera Concejala, de las dos maneras me mandan un mensaje interno, tengo un teléfono pero no me lo sé en estos momentos o lo quieren poner ahí en... ¿Cuál es el teléfono? ¿5982? 4534. No sé si quieres tomar nota por si la gente a ese WhatsApp pueden pedir horas, visita o cualquier cosa que se necesite. La otra manera... Dímelo de nuevo, por favor. Más 569 59 82 4534. Bueno, la otra manera que estamos, bueno, a través de las reuniones de comisiones que estamos teniendo bastante regularmente en el municipio o a veces nos juntamos en otros lados, también estamos tratando y de invitar a los actores en los cuales les incumbe el tema de nuestras comisiones, por ejemplo, que tengan que ver con el tema cultural, con el tema de organizaciones de familias, en mi caso, organizaciones de salud en otros. Entonces, también queremos que las organizaciones sean partícipes de la creación de este plan de estas comisiones. es decir, no queremos nosotros, o sea, yo, voy a hablar por mí, no quiero formar un plan o un proyecto sola, sino que también recuerdo hacer un diagnóstico, recibir las apreciaciones de las personas incumbentes, de los actores que están interesados en esto, por ejemplo, los artistas, los artesanos, en mi caso, como te decía, organizaciones, casas de familia, casas de automayor, casas de inmigrante, para poder construir entre todos. Y además, por parte del municipio, se está creando una encuesta ciudadana que se va a realizar pronto. Entonces, también hay un gran interés de ir participando en esto. Y de hecho, muchos proyectos que el municipio aprobó y logró realizar fueron en relación a un... ¿Te acuerdas que en algunas ciudades se dio el año pasado una encuesta ciudadana que podían participar todos los mayores de 15 años? Bueno, el municipio acogió esta encuesta y de las cosas más votadas fue realizando algunos proyectos. Así que estamos muy interesados y yo creo que de la única manera que se construye Sociedad Chiquillo a través de la participación ciudadana. Poder fortalecer las organizaciones, ayudarlas a conformarse, si están ahí medio tambaleando, ver de qué maneras se pueden apuntalar, no sé si económicamente, por lo menos a guiarlos, guiar a los artesanos, bueno, guiar a todas las personas que crean, porque todos podemos obtener ayuda, recursos o ideas a través de los recursos públicos, los recursos públicos son de todos. Lo que pasa es que los concejales, como digo, no tenemos autonomía en regalar o no regalar, aportar dinero, pero sí se pueden hacer a través de postulaciones de proyectos o de alguna propuesta directa a la municipalidad, a través de algún concejal. Javiera, mira, curaqueo, dale. Es que antes relacionado con la pregunta, ¿cómo ha sido tu relación con las asambleas territoriales, movimiento, las asambleas territoriales que fue este proceso que nació y se empezó a desarrollar después del llamado estallido social, ¿cierto? La gente empezó a reunirse en distintos, primero partieron como cabildos, ¿cierto? Cabildos ciudadanos, pero después empezaron a llamar asambleas ciudadanas, asambleas territoriales, como para generar un estamento que es de un territorio, pero que tiene una forma de funcionar un poquito más horizontal, más, que no tiene una dirigencia en particular, sino que todos son importantes y tiene un cierto protocolo de funcionamiento la asamblea, no es que se junte un grupo de gente a conversar, sino que tiene un orden, tiene una forma que permite desarrollar temáticas, no sé cómo ha sido el desarrollo de la asamblea en Talca, en la región del Maule, y cómo ha sido tu relación con ellos y cómo los ves como dentro de este proceso que puedan ir acompañando, acompañándote en estos cuatro años. Bueno, estas asambleas territoriales fueron bien activas antes de la aprobación para el proceso constituyente, fueron súper activas, yo participé en algunas, no en todas, y en la asamblea territorial también, ahí es donde comenzaron a salir algunos nombres para candidatos constituyentes, y salí yo también a través de esas mismas asambleas, gente que se empezó a juntar, yo de repente iba, entonces, pero iba como mera espectadora. Todavía siguen siendo muy activos, por lo menos los chicos de la APD, que acá se llama la asamblea, oh, se me olvidó el nombre, APD, Popular por la Democracia, donde salió la electa María Liza Quinteros, es una lista que está súper activa actualmente, donde ella viene constantemente, está haciendo estas reuniones con la comunidad, que son muy interesantes, yo no he podido participar, pero siempre la estoy apoyando, por lo menos estoy compartiendo, estoy difundiendo la actividad de esa asamblea, creo que son muy necesarias, porque mi sueño es alguna vez lograr un municipio democrático, un municipio constituyente, sería lo ideal de poder democratizar los municipios, disculpa, como un tipo de democracia directa, sí, como un tipo de democracia directa, que podamos participar de los proyectos, de la programación, de los intereses, de los recursos, de repente hasta podríamos incluso deliberar sobre quiénes son nuestros gestores territoriales, porque aquí hay una figura, no sé si se da en otros lados, pero en Talca hay una figura que se llama los gestores territoriales, que son personas que trabajan en la municipalidad y trabajan en ciertos territorios, creo que algunos hacen muy bien su pega, y otros, por lo menos lo que nos ha dicho la gente que los ven muy poco, o cuando los han llamado no han solucionado mucho, y ahí es donde terminan llamando al concejal, entonces el concejal al final termina haciendo este trabajo del gestor territorial, que es el que tiene que ser el comunicador directo entre la comunidad y el municipio, entonces ahí empiezan a surgir ciertas figuras extrañas de algunos cargos y tal vez podrían hasta democratizarse con el tiempo, pero claro, eso es que hay que planificarlo muy bien para que tampoco se transforme en una melcocha media extraña y que, porque al final muchos de esos cargos son pagos políticos, por favores políticos, eso no es nuevo ni es único acá, ocurre en todos lados, pero de alguna manera hay que ir cambiando esos paradigmas. Sí, acá en el distrito 14 donde vivo yo, que es San Bernardo, son 14 comunas, así que imagínate, uno de los más grandes, uno de los convencionales es Francisco Cabamaño y si viene acá en el distrito 14, ¿lo ubicas el nombre? De nombre, de nombre, de nombre. Ah, ya, bueno, si bien había acá ciertas asambleas funcionando, pero, claro, no eran tan potentes tal vez como la que tú mencionas allá en Talca, sin embargo, él, acá en el distrito, armó una asamblea del Maipo, que funciona en cada comuna de los 14 comunas del distrito, funciona una asamblea por comuna. Ahora, claro, como hay algunas comunas que son más pequeñas, que son más dispersas, que es más de campo, por ejemplo, Calera de Tango, que es una zona donde hay menos población y está más dispersa la población que hay, se fusiona con otras comunas, en fin. pero también se está haciendo ese trabajo bien, bien, desde cero, levantando estas asambleas para recoger lo que la comunidad quiere y haciéndole llegar toda esta información al, al constitucional. pero sin duda alguna que se requiere del apoyo de la alcaldía, de un trabajo fuerte del, en este caso, de quien está como alcalde, como cabeza de comuna, en recursos, en espacios, en difundir que se están levantando estas asambleas, que se están levantando conversatorios, que se están levantando estas consultas ciudadanas, porque la verdad que así, a pulso, es muy lento, funciona muy poco, es poca la convocatoria, nosotros nos hemos dado cuenta que después de tanto encierro, además, que es una reflexión que hicimos hace poquitos días atrás en una reunión que tuvimos presencial ya, que la gente necesita juntarse, necesita hacer, achoclonarse, por decirlo de alguna forma, necesita pasarlo bien, entonces, creo que la gestión que puedan hacer las alcaldías en este sentido, va a ser súper importante, y es súper importante, o sea, no puede pasar así como que nosotros somos alcaldes y no tenemos nada que ver con la convención, creo que no es tan así, está directamente relacionado, y los alcaldes deberían hacerse cargo de este proceso también. Y además, muchos cambios pueden salir desde la constitución respecto a las mismas alcaldías, así que también esto es transversal para todos, de hecho, hasta allá me encantaría que pudiera sentir, por ejemplo, lo del voto revocatorio, mandato revocatorio, mandato revocatorio, mandato revocatorio, y tú como, como Cori, por ejemplo, en este caso, o sea, como concejal, perdón, lo estás decretando, muy bien, para allá vamos, Javier, para allá vamos, hay que irse bien, pero tú como concejala, está bien dicho concejala, ¿cierto? Porque hay gente que... Exacto, de ambas formas, así que yo no me hago mucho problema tampoco. Hay gente que dice que no se puede decir presidenta porque el cargo es presidente. Bueno, el otro día escuché el porqué y me hace sentido, yo decía presidenta, es por la terminación ente, es de la persona, entonces, ese es el ente. Ah, claro. Diferente, claro, no es que seas diferente o diferente, es por el término, la terminación ente. Ay, ya, perfecto. El minuto cultural ahí de... El minuto cultural con Javier Carrera. Muy bien. Oye, deberíamos instaurar... Voy a sacar un librito de mi biblioteca. Deberíamos instaurar el minuto cultural, aparte de lo que es música. Sí, pues oye, entonces lo que decía yo de como concejala, ¿tú puedes fortalecer o favorecer a las asambleas territoriales, a la creación, a la formación, como decía Claudia, los espacios. Se nos fue de nuevo. Se nos fue de Javier, la perdimos. Curakeo, hay una pregunta también acá de uno de nuestros auditores, Sebastián Ugarte, que dice, Javiera, es una pregunta para Javiera, pensando en el cerco comunicacional. ¿Está ahí presente, Javiera? Sí, sí, sí. Estaba leyendo justo, justo que tú estabas, te habías ido, hay una pregunta de un auditor, que dice, Javiera, pensando en el cerco comunicacional, la censura y la manipulación mediática, ¿qué medida o propuesta se puede instaurar para generar prensa plural y diversa? Qué buena pregunta, porque es algo que yo te iba a comentar de antes cuando estábamos hablando de los medios, yo te iba a decir que en Talca no hay tantos medios independientes, hay medios independientes pero independientes en relación que trabajan en forma autónoma, pero finalmente los medios cuando se contrata publicidad política se termina la independencia, se termina la mirada independiente, entonces tampoco no hay ningún medio que sea así totalmente independiente. Creo yo, a mi manera de ver, pero creo que para responderla Sebastián, creo que es súper importante generar recursos dentro de este mismo plan comunal para generar, yo creo que lo que se debiese hacer es empezar a incentivar la creación de más radios comunitarias, yo por ejemplo, porque las radios comunitarias tienen un cerco muy limitado de gente que los escucha, generalmente es un radio de no sé dos kilómetros a la redonda, entonces yo sería partidaria de poner en los cuatro puntos cardinares una radio comunitaria y que pudiera por ejemplo generarse, igual es caro tener un diario, es caro poder imprimir un diario físico, tal vez se podría hacer una publicación digital en la cual pudieran participar todos los ciudadanos que quisieran, por ejemplo, ciudadanos que sientan que tienen aptitud para escribir, algo que decir, algo que aportar, que tengan espíritu crítico, sin abanderarse también políticamente, insisto, también, ni para un lado ni para el otro, también ser súper justos en esa información. Creo que se puede hacer, sería un proyecto bastante bonito donde podríamos incentivar, por ejemplo, a los jóvenes a participar en estas radios comunitarias, porque muchas de estas radios también ya se están haciendo medias digitales, hacen súper distintas como se hacían en nuestros tiempos hace 30 años atrás. Hoy en día la tecnología te permite acceder a este tipo de cosas con recursos mucho más económicos. Antes requerías mucho dinero para instalar una radio. Lo que hay que tratar de conseguir son las frecuencias en el dial, que yo no sé qué tan... Eso es lo complejo. Eso es lo complejo. O tratar de incentivar o motivar plataformas, yo soy súper ahí huacita, neófita en el tema, algunas plataformas que sean para transmitir radio online en un comienzo, por ejemplo. Y que esas radio online pudieran ser participativas, pudieran ser del territorio, de la señora Juanita que quiera a lo mejor promocionar su empanada, del señor Juanito que quiere hablar cómo se inició en el oficio de zapatería y también serviría mucho para poder ir salvaguardando ciertos patrimonios culturales, ciertos oficios que se han ido perdiendo y si esos oficios no se transmiten se van a perder y lo vamos a lamentar. Oye, pero es... Así como los idiomas. Ese es un buenísimo, buenísimo proyecto, Javiera. O sea, me lo imaginé. Me lo imaginé, te juro. Me lo imaginé, pero Javiera, en este momento así como desde tu cargo de concejal, igual que la pregunta que había quedado justo antes que te desconectaras, de fortalecer y fomentar las asambleas territoriales, el desarrollo, ¿cómo lo puedes hacer tú desde tu cargo actualmente? Bueno, es algo que no tengo pensado hacer en estos momentos, trabajar en lo que las asambleas territoriales más allá de mi difusión. Se nos quedó pegada ahí Javiera. Bueno, recordar que estamos de nuevo aquí en el hiperaccionando comunal. Se nos cae Javiera, ¿está ahí presente o no? Bueno, tenemos que tener paciencia, como decía Curaqueo de Nantes, Javiera estaba en Talca, en una zona más bien aislada, no aislada, pero sí, lejos de la ciudad, por lo tanto, está con poco acceso al internet. Entonces, normal que se caiga. Pero ahí ya volvemos nuevamente con Javiera. A ver si dura un poquito más. Eso. Se puede, se puede. Nos falta. Eso, que no es por mala voluntad, sino porque ya veo que los tiempos se me están haciendo muy acotados y es porque por lo menos de los diez concejales hay cuatro, las mujeres. Oye, eso es lo otro histórico, que habíamos cuatro mujeres. Eso nunca había ocurrido en la historia de Talca. De Talca. Y no sé si en otro lado. Antes eran dos y bueno. Nos estamos dedicando al cien por ciento a la labor del concejal. Entonces, también queremos romper este mito y, o sea, romper este mito del concejal que trabaja poco, que va a la reunión una vez por semana. Ese es el mito. Ah, pero eso es que le pagan un montón de plata por una reunión por semana y eso. Y claro, muchos los hacían eso. Yo no digo que todos, pero muchos hacían eso o iban a una actividad muy puntual, a las inauguraciones. Por ejemplo, yo ahora las inauguraciones las estoy dejando de lado para poder privilegiar otro tipo de actividades. Sé que las inauguraciones de repente dan prensa, dan más fotos, dan más... Pero no es por donde me interesa hincarle el diente en estos momentos. No sé más adelante, pero necesito organizarme y cumplir con las metas que me he propuesto. Entonces, por eso eso no me permite trabajar mucho ni apoyar a las asambleas territoriales que me encantaría. Si yo tuviese tiempo, de verdad que yo estaría en todas porque estaríamos ahí aportando, recibiendo información, recolectando información y entregando información de los propios ciudadanos. Sería lo ideal. Porque así como uno recibe las ideas, también las puede las puede ultrapasar a otro. Entonces, también lo que queremos con esta cantidad de trabajo y horas que le estamos dedicando, de alguna manera también queremos fortalecer la función del concejal. Fortalecer la gestión del concejal que antes no estaba fortalecida. Era de verdad que era casi... Pucha, yo no quiero ser ofensiva con los concejales que han estado antes, pero a veces era realmente decorativa. Te lo digo muy sinceramente con concejales que no tenían ni idea de lo que estaban aprobando o que no leían. A veces eso me pasa también, pero por el exceso de pega. Y no estoy disconforme, estoy feliz haciendo esta pega, pero de ahí no damos cuenta que ojalá algún día se reconozca. Desde esta manera, de la manera que lo estamos haciendo es poder dejar la vara súper alta. De verdad, porque ya la pasamos. No es por ser arrogante, no, no, lo digo con conocimiento de causa. La barrera, o sea, la vara de los concejales antiguos, ya lo, estamos acá. Estamos acá, ya hemos hecho en dos meses lo que tal vez no se hizo un montón de tiempo. Sin desmerecer, en cierto, el trabajo que hicieron los concejales anteriores, pero creo que muchos de ellos hacían lo mínimo. la verdad que a mí en lo personal me da esperanza escucharte, Javiera, porque siento que todo este trabajo, el estallido social, todo el que hayan todavía jóvenes detenidos por la revuelta social injustamente, creo que no fue tan en vano como a veces solemos creer, caemos en eso. O sea, yo la verdad que me suelo desmotivar en eso y digo, pucha, no hemos avanzado nada. Sin embargo, cuando te escucho a ti, escucho, bueno, hace poquitos días atrás escuchaba a César, que es el esposo de una de las concejales de acá, de Karina, que está dejando los pies en la calle igual que tú, haciendo un trabajo territorial enorme, trabajando desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, dejando solamente el día domingo para juntarse con sus hijos, ella tiene hijos chicos también, entonces está haciendo un trabajo que, como dices tú, desafortunadamente los concejales anteriores no lo hicieron, y esa sensación que tienes tú de que solamente estaban así como la foto del concejal y el alcalde actuando de una forma totalmente autónoma y con una figura de un concejal que nunca nadie supo para qué estaba, o sea que eran un mero adorno, entonces ahora hoy día, o sea, si estamos avanzando en eso, de algo sirvió, de algo sirvió, porque en la medida que la gente en los territorios, en las vecindades, los vecinos, en los sectores, en la feria, en donde sea, donde hay un concejal haciendo terreno, la gente que está alrededor van a ver que hay un cambio que o sea se está acercando la política, no el político, sino que la política se está acercando al barrio, la persona común y corriente, y entender que la política no hay que tenerle miedo al nombre, no hay que ocultarlo, porque todos somos políticos, yo soy política desde mi casa, desde la silla donde estoy sentada, haciendo este conversatorio, estoy siendo política. O desde que vas a comprar un bono a FONASA, estás haciendo política, porque es una política pública. Claro, exactamente, entonces, cuando mostramos el nombre política como algo, no, qué terrible, qué feo, qué malo, estamos haciéndonos un flaco favor, porque debería ser al revés, tenemos que acercar el concepto política a la gente para que se entienda que política es estar reflexionando sobre un tema que es político, cuánto ganamos, cuántas horas trabajamos, si tenemos a la cuna o no tenemos a la cuna, si la junta de vecinos está haciendo lo que tiene que hacer o no lo está haciendo, todo eso es política. si es por natal el que se requiere o no, si es suficiente o no, por ejemplo. Exactamente, y no hay que tenerle miedo a eso, entonces, a mí me da alegría lo que dices y me da esperanza, lo vuelvo a decir. Agradezco que esté causando eso, porque es la esperanza que yo tengo cada día que me levanto y lo que dice la gente, se sabe, yo no sabía que los concejales podían ser tan cercanos, yo los veía, me lo dicen, de verdad me dicen, yo los veía tan lejano como que, wow, un concejal y ahora usted viene y conversa conmigo y me pregunta cosas y está interesada de verdad, yo pensé que eso no existía. Y como digo, yo no debiera hacerle propaganda a mis colegas, pero la hago porque están haciendo un trabajo, yo no puedo desmerecer eso, porque también estamos todos trabajando juntos, entonces, también hay una cuestión bien bonita, generalmente no etiquetamos las mismas actividades que vamos, seamos del bando que seamos, eso de alguna manera algunos nos han dicho, oh, ya se vendieron, ¿y dónde están sus convicciones? Pero, hermano, si esto es amistad cívica, esto es respeto cívico, yo no tengo por qué negarme una foto con un contrincante, que ni siquiera es contrincante, una persona que está haciéndola, es mi colega, y lo único que podría ofenderme en otras cosas, pero si está haciendo la misma pega y piensa distinto a mí, yo me voy a sacar la foto y si me voy a abrazar, me voy a abrazar igual, y lo otro, aunque no se me haya la idea, disculpa, un poco reiterar, o sea, reforzar lo que dice Claudia respecto a no tenerle miedo a la palabra política, yo lo que le pido a la gente es que no le tenga miedo a participar, su opinión es importante, aunque crea que no, aunque crea que está diciendo puras tonteras, nos queman a pescar a mí con esto, usted no se da cuenta lo importante que puede ser una opinión, pero una opinión con altura de mira, no estoy hablando de una opinión académica, estoy hablando de una opinión con respeto, que sea con altura de mira, con una crítica de altura de mira, cualquier opinión siempre va a ser bienvenida, cualquier crítica va a ser bienvenida, siempre que sea constructiva, entonces que la gente no tenga miedo a participar en su barrio, en sus organizaciones, si sabe de un lugar donde se necesitan voluntarios, vaya, participe, infórmese, y la única manera es de que tengamos una sociedad cívica a la altura de no sé qué países porque, y que nadie nos engañe el día mañana y no salgamos con algunas cosas extrañas entre medio. Sí, lo que tú dices es una utopía, de alguna manera, quizá, bueno, no una utopía porque ya si se hace realidad en tu ámbito, en el aspecto de lo que tú estás, en el sector, en los ámbitos en que tú estás trabajando ya no es tan utopía, en la realidad, claro, falta todavía para que llegue el momento en que tengamos un gobierno y un gobierno que fomente desde las políticas del Ministerio de Educación o el Ministerio como implementar nuevamente a través de los programas del Ministerio de Educación lo que es la educación cívica, lo que es la participación y forma ciudadana, eso debiera estar en todos los colegios de manera obligatoria, va a llegar quizá algún momento, algún gobierno que lo haga, pero mientras tanto los que podemos y tenemos claro esa película, tenemos que como ahí se estuvo incentivar, incentivar a la gente a participar y eso en todos los municipios del país y no solo municipios, en agrupaciones, organizaciones, de cualquier manera, sobre todo nuestros adultos mayores, muchos que tienen capacidad y ojalá puedan poner esa capacidad a disposición de su comunidad, de su gente, porque también esa participación es un trabajo que se hace para la gente que viene después también, hay que pensar en quienes vienen en el futuro. Ahora yo te quería preguntar también porque vi y contaste tú también que tuviste un encuentro no sé si fortuito o estaba, pero fue y es lo importante que fue con Elisa Loncón, la ñaña presidenta actual de la Convención Constitucional y yo sé que desde el punto de vista mapuche uno puede puede hablar así como como digamos como de una manera media en un imaginario bien bien grandilocuente cuando se habla de los mapuches sucedió después de la sucedió después de la del estallido social que hubo un reconocimiento muy importante pero vemos que nuevamente la prensa está la prensa está llevando otra otra campaña y gente que está haciendo una campaña en contra de o con ese racismo manifiesto contra la machi lincolnado y contra todo lo que sea el funcionamiento de la constitución ¿qué te significó a ti el encuentro con la nena Elisa con la ñaña qué es lo que pudiste ver o compenetrarte en parte de ella que te pueda servir también para tu para tu desempeño como como concejala bueno yo sabía que ella iba a estar junto a otros constituyentes como Roberto Celedón ayer hay una agrupación que está en Chetáñimapu que es una institución donde tratamos y dentro de mi trabajo en el centro cultural La Aldea que todavía colaboro ahí siempre hemos tratado de tener un lazo muy cercano con ellos hemos hecho alguna actividad en conjunto bien bonita y fui invitada y sabía que ellos iban a tener el ¿cómo se dice? se me olvidó el nombre pero la cuenta pública la cuenta pública de la constitución constituyente que iba a estar siendo en varias ciudades y en tanto en esta ruca que se llama Inchetañimapu y con Elisa Loncón presidiendo esta lectura esto iba a ser en la mañana y yo estaba invitada en la tarde pero yo pensé que en la tarde ella leía y se iba yo iba a otra cosa en la tarde que era a celebrar el día de la mujer indígena y sabía que podía estar una sola hora porque después tenía un compromiso a las 5 y llegué y cuando vi que estaba dije wow que increíble y dije voy a acercar y la verdad que me tomó una chica de la ruca que la conozco y me dijo Javi te voy a presentar a la a la señora Elisa para que la conozca bueno me presentó a Inma Pudumbun y toda la cosa me sentí muy emocionada y la verdad que me tiró hasta flores me sentí muy honrada y sabí yo no te puedo explicar por qué porque son esas cosas que no tienen explicación sentí una emoción muy grande entonces sentí como que más allá porque la gente realmente te habla de ciertas personas y tú después dices ah y esto era y dice uno no al revés yo sentí y sentí que estaba de verdad frente a un gran ser sentí que estaba frente a un gran ser humano eso es lo primero que sentí me sentí un poco chiquitita bueno yo soy chiquitita pero me sentí más pequeñita aún me saludó muy amablemente conversamos muy poquito de las labores que hacía yo como concejala me preguntó en qué estaba cómo estaba haciendo la cosa y sentí una emoción inexplicable sentí una cosa para dentro así como wow entonces después en la tarde me entero esto de Roja el pelado Vadi wow me dije así como que me fui del cielo al infierno no por crucificarlo sino porque se hace un esfuerzo tan grande por mantener una convención constitucional a la altura con personas a la altura y te vienen estos bofetazos que te dejan así como pero para mí fue una experiencia maravillosa me habría encantado quedarme más rato haberla escuchado después hicimos una ronda con organizaciones sociales y ella y fue muy bonito muy lindo muy esperanzador así como la Claudia me escucha y dice que esperanzador yo también siento dolor y esperanza de que esto va para arriba chicos antes de que nos vayamos a despedir o cualquier cosa hace muchos años hubo un senador que fue asesinado en democracia que dijo que habían hecho la constitución de 1980 de tal manera de que quien quien gobernara da lo mismo porque si va a tener el poder igual y yo me voy a hacer valer de esas palabras para decir que vamos a hacer una constitución tan prolija tan joya que no va a importar que el gobierno porque yo creo que va a aparecer el bien común al final entonces tengamos mucha fe en esa convención porque es la que nos va a proteger a todos de quien venga del gobierno que sea esa convención esa constitución esa nuestra carta magna que va a ser hecha en democracia con personas elegidas democráticamente con la presidencia de una persona que está a la altura y que va a quedar de lujo yo tengo toda la fe de verdad no tengo ninguna duda sobre ello incluso con las cosas que vayan pasando conozco a la gente que está trabajando y dejando el lomo dejando las patas y tengo mucha fe en eso así que espero que usted también la tenga May, May, sí a mí la verdad que sí yo como te digo tengo fe con cosas que como tú decías de Nante pero hicieron algo yo siento que hoy hoy necesitamos una un 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 Senado y una Cámara de Diputados no estoy diciendo que sean todos de izquierda porque creo que tiene que haber una balanza tiene que estar esta cosa para los dos lados representados pero sí claramente tenemos que tener una Cámara un Senado o un Diputado que estén a favor de los cambios que hay en la Constitución que sean de estos cambios de fondo que se están proponiendo porque si no la Constitución la Constitución es la Constitución sí pero al alero de la Constitución hay leyes que salen del Senado y de la Cámara de Diputados entonces si no están claro entonces si no tenemos ese Congreso ese Senado que esté acorde que vaya en la misma línea se nos va a trancar igual la pelota pero bueno hay mucho todavía que avanzar la ciudadanía yo creo que ahí es donde tenemos que abocarnos verternos en el trabajo en las poblaciones en los vecindarios en la Junta de Vecinos distintas agrupaciones tenemos que ir trabajando en eso el conocimiento en esos barrios la información en esos barrios hay mucho mucho conocimiento de información claro y yo creo que ahí los que somos profesionales sacarnos la capucha de que yo soy el profesional y el que sé y ponernos a disposición de los saberes que emergen de las comunidades porque ellos saben qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan y cuándo lo necesitan uno está para servir y ayudar en el cómo hacerlo pero en el fondo lo que el conocimiento sale de ahí así que de repente sí con lo que tú dices me viene la fe de nuevo pero cuando veo otras cosas digo no no puede ser no puede ser estamos donde mismo hay que concentrarse en lo positivo sí y además bueno yo también quería comentar que yo tuve el agrado de conocer a la Machi Linconao afuera de la convención y también la verdad que verla además que la saludé me saludó me sonrió es una persona muy linda muy linda ella me dio la mano y también había un tipo insultándola y me extrañó mucho que Carabineros no dijo no dijo nada Carabineros así escuchaba como el tipo la insultaba como le decía pesadeces bueno y nosotros nos acercábamos la abrazábamos le dijimos que nosotros estábamos con ella que no se preocupara que hiciera oído el miso de lo que le decía este tipo y ella nos agradeció nos dio esa sonrisa nos dio la mano y nos fue muy bonito y como tú dices esa energía que sale ahí de la tierra encarnado en ella es maravilloso eso yo quisiera aprovechar también de saludar yo quiero aprovechar de saludar porque desde el viernes hasta hoy ya se han ido generando distintas manifestaciones conmemoraciones en realidad por el Día Internacional de la Mujer Indígena y y dar un saludo a todas a todas quienes de alguna manera están dedicando su tiempo sus días sus horas su niwen su zonmonewen cierto que es su fuerza de mujer desde desde su matriz desde esta desde este pollegún que le llamaba que le que nos mencionaba la la ñaña Loncón desde el actuar desde el amor desde la fuerza del amor que tiene que provee o que provee mucho la mujer y en recuerdo en conmemoración este día de todas las mujeres que que uno dice perdieron su vida pero finalmente la entregaron porque yo creo que todas y todos quienes estamos de alguna manera en el tema en expresar la opinión la palabra en este país mucho más en Centroamérica o en Latinoamérica en otros países se corre el riesgo se corre el riesgo de que existan estos estos desgraciados estos cobardes que que son capaces de asesinar sin miramiento de de pulsar un arma de de hacerlo porque porque son pagados estos sicarios también del terror del horror esta gente maldita que responde a los intereses superiores de del poder económico y son capaces de llevarse la vida de gente tan valiosa en este caso Bartolina Siza que fue la ¿cierto? y y en este caso desde acá un ejemplo más cercano por lo menos de mujeres Macarena Valdés dentro del mundo mapuche que fue asesinada ¿cierto? hace cuatro años ya no hay investigación al respecto es que nadie claro claro entonces un gran saludo un Fetacha Lin de Nehuen para todas quienes están de alguna manera entregando como les digo Senehuen y ayer estuvimos apoyando una marcha que salió de Plaza Dignidad hasta el Cerro Huelen se hizo un bonito acto con muchas muchas mujeres de mucho poder y van a ver distintas actividades han habido y van a seguir habiendo algunas actividades también en este aspecto estamos bueno estamos ya llegando al final de esta actividad de hoy este conversatorio este en un Tramp Camp con nuestra ya amiga ¿cierto? yo por lo menos ya la siento amiga Javier ya cuando vayamos a Talca la vamos a pasar a ver allá a hacer un deliberacionando en vivo sería bacán desde la aldea si compromiso hecho todo el equipo de la acción vamos a partir para allá Talca hacer un recorrido y a llevar la palabra si bueno quisiéramos que bueno vamos a dar primero no tuvimos mucha participación hoy día no sé si que pasó con algún partido pero había partido pero terminó a pasaito a las 8 creo y estamos ahí bueno Sebastián Ugarte y Evelyn Kurokeupu se ganan hoy día uno de los 4 libros ahí van a van a elegir ellos que llamen o escriban a este whatsapp y ahí nos digan mencionen ahí cuál libro quieren llevarse en realidad de los de los 4 que que anunciamos y dejarle la palabra para dejarte la palabra para que te despidas pues Javiera alguna pero no nada agradecer la tercera o cuarta posibilidad que tengo de estar con ustedes muy feliz bueno ahora desde la ya electa eso igual tuvieron buen ojo para llamarme antes bien 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 agradecida de esta exposición la verdad que soy una agradecida de este tipo de programas porque nos ayuda a clarificarle a la gente informarle así que cuando quieran con algún artista podemos también gestionar de repente y la batería se me está agotando así que antes de que se me se me termine voy a tener que ir a enchufar pero un abrazo a ambos un gusto bueno conocer a Claudia y nada puedo ir a mi amigo aquí cuando quiera venir y bueno Claudia también cuando quieran venir serán bienvenidos así será así será tengan fe creemos en ti gracias 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 a todos los que nos están viendo a los que nos escucharon que comentaron en este nuevo conversatorio agradecer a Javiera por haber aceptado la invitación por lo que nos contó la verdad que nos entusiasma mucho ojalá que se pueda replicar en todas las comunas tal como ella lo está viviendo en su comuna gracias por el espacio también que se nos da y bueno dejarlos invitados para este próximo domingo con un nuevo invitado que ya lo iremos anunciando en nuestras redes y eso si tenemos algo en todo caso ya avanzado recuerda que hay la próxima el próximo deliberacionando va a estar relacionado con comentar acerca de la fecha histórica que tristemente conmemoramos ese día el 11 de septiembre y la idea nuestra es hablar acerca más que lo que ocurrió más que darle más énfasis al hecho a la felonía a la traición que se generó en ese día con un gobierno constituido es analizar y conversar un poco acerca de cómo fue o qué fue del gobierno de Allende vamos a tener un invitado que lo vamos a anunciar prontamente pero en base a eso yo creo que siempre es bueno tener la experiencia sacar lo mejor de la experiencia cierto de lo que fue el gobierno de Allende y intentar traer lo traer lo mejor traer lo mejor porque también podemos reconocer que hubo errores también en ese proceso pero pero desde la intención de fondo y desde las muchos muchos más aciertos que se hicieron y que no fueron posibles porque hubo una intervención tremenda tanto internacional como como interna de la oligarquía interna es como lo que está ocurriendo ahora por cierto son las intervenciones cuando hay algo que empieza a desestabilizar su capacidad de poder ellos empiezan a echar a andar su maquinaria su prensa sus poderes empiezan a pagarle a gente para que haga cosas hemos visto los videos de quienes andan borrando los murales la gente misma que como comentabas tú Claude que va a insultar y todo el manejo comunicacional los periodistas en fin hay mucha cosa que empieza a caminar pero por eso nosotros tenemos que fortalecernos y tenemos que dar también desde nosotros algo así es bueno acá nosotros también tenemos actividades para la conmemoración de de aquellos que también vamos a estar conectados con eso muy bien muy bien bueno muchas gracias a todos creo que ya el y Marrici huevo cierto que estén muy bien chao chao muy bien que estén muy bien